¿Cómo es? ¿Quién sabe quién llegó a la placita? La tribu de Abraza y... ¿Cómo es? ¡Oh! 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 El cojo del equipo, el Batata Blue ¡A los Rocky Bandú! ¡Pajen el cojo en los San Nube R! ¡Negro en J.J. Jr. de B.A.L.E.S.T. ¡Paj gritarle de lejos! ¡Hubi, hubi! Tranquilo que detrás del dos diez ¡Hasta un día! ¡Celera el espacio! ¡No sé quién es guppi! ¡El negro en la L! ¡Ya no soy rungi! ¡Ya no soy rungi! Ya que la reina lo baile pero no como un hito ¡Otil! Yeah, chico, usted lo esté ¡Oh! ¡O대pej con tres piñones chatán porque el antiguo ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque, sí, nada personne waernров accúi! El coro dice NALE MÁLLA J. Jerón ¡Celera el marelé! ¡DALU it mal a la calle Kero! Dicelo Pedrito NALE MÁLLA J. Jerón CELera el marelé! ¡DALU!! ¡DALU it mal a la calle Kero! NALE MÁLLA J. Jerón ¡DALE MÁLLA J. Jerón аются con si no fuimos yo ¡AUAUPN0! ¡Ay, qué onda! ¡No fui, hermano! ¡No fui, papá! ¡No fui, papá! ¡No fui, papá! ¡Ya te hice! ¡Espesé el año y nos tocamos! ¡Claro que quiero hijos como dos o tres! ¡Pá darle a mi vida un hot day! ¡Un hot day! ¡Así cinco, pa' hangar cuando estés como patos a ley! Tranquilos, damas, soy Paula, ¿tu vieron? ¡Tien! ¡Vámonos de hangar! ¡Mirás un dos diez! ¡Como a ciento veinte! ¡Y si se daña! ¡Pero de esas piezas ya no viene algo! ¡Tú te imaginas! ¡Gracias! ¡No fui, papá! ¡No fui, papá! ¡No fui, papá! ¡No fui, papá! ¡Así que ya viene el lloro! ¡Dale pa' la calle que los chulos! ¡Dale pa' la calle que los chulos! ¡Fuímonos! 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 ¡Vamos! ¡Vaya arriba! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! ¡A mí me gusta! ¡Vamos a tocar! ¡Saliza de pa' la calle! ¡Vale pa' la calle que los chulos! ¡Fuímonos! 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 Dale para la Callequera Dale para la Callequera Dale para la Callequera Day para la Callequera ¿Cuál punto? ¿Cuál punto de inicio dice? Day para laken ¿Dale para abajo ahí? Yale para ahí Muchísimas abajo efectivamente Nar, 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 nar Altísimo